Bienvenidos a tus predicciones express de sorteos RD, la mejor forma de aprender y ganar con las loterías. Si quieres ver siempre los videos, ayúdanos a compartir, para seguir subiendo los números gratis. Iniciamos con la frase del día, si tienes que llorar hoy llora, porque algún día te reirás de los problemas que tienes ahora. El 6 de noviembre es el día número 310 y quedan 55 días para finalizar el año. Hoy se celebra el 175 aniversario de la firma de la constitución dominicana. Y los números recomendados gratis para jugar, miércoles 6 de noviembre son, 28, 15, 27, 55, 01. Te deseamos mucha suerte, si deseas saber cuál es el número más fuerte y cómo jugarlo, solo debes unirte a nuestro grupo. Únete a nuestro grupo privado de jugadores, y ten acceso a las mejores líneas privadas para jugar. Que Dios te bendiga.